Anita fue una perrita que sufrió maltrato animal en Pérez Celedón. Las personas que realicen este tipo de hechos serán castigados con prisión de seis meses a dos años. Así será una vez de que se convierta en ley el proyecto de bienestar animal, que fue aprobado en primer debate en el plenario legislativo. Es una ley fuerte, no tan fuerte como la que existe en los países europeos, en muchos estados de los Estados Unidos, pero sí es una ley fuerte, que llega a castigar con cárcel de seis meses a tres años a aquellas personas que intencionalmente, con dolo, sacrifiquen o maten un animal de una manera cruel. La autoriza a médicos veterinarios a realizar eutanasias, es decir, el sacrificio científico y sin dolor de los animales. Nuevas penas y sanciones, entre ellas se incluye crueldad contra los animales, que comprende una sanción con prisión de seis meses a dos años, muerte al animal con dolo, sanción por prisión de seis meses a tres años y maltrato al animal, una sanción con 20 a 50 días de multa. ¿Qué se excluyó de esta nueva ley? Es una ley que excluyó todo lo que es la parte productiva, o sea, la gente que decía, bueno, ¿qué vamos a hacer con el marcaje del ganado? ¿Qué vamos a hacer con aretear el ganado? ¿O qué vamos a hacer agarrilando los cascos al ganado? No, todo lo que son acciones productivas, isotécnicas, como la castración en cerdos, por ejemplo, se sigue permitiendo siempre y cuando se haga con las técnicas y de una manera adecuada, ¿verdad? Eso para la tranquilidad de todos los productores, que excluyó el autoconsumo, o sea, lo que se decía de que una persona no podía matar una gallina y comérsela en Navidad o matar un cerdo, siempre y cuando sea para autoconsumo. Tenemos que aclarar la diferencia de autoconsumo que la diferencia de matar en mi casa para andar vendiendo en la calle. Ya eso es venta ambulante y ya eso está prohibido por la ley de salud. No se prohíben las actividades tradicionales legales como topes, toros a la tica, cintas, chancho encebado y bolleros. Los topes y las cabalgatas se mantienen, están excluidas del derecho, siempre y cuando volvemos a lo mismo. No existe malfrato animal. Si una persona con unas espuelas de picos, con un chilillo, va en un tope borracho, metiéndole las espuelas al animal y rompiéndole la panza, y agrediendo al animal con el chilillo, eso es ese maltrato animal y es condolo. La persona es consciente de lo que está haciendo. Bueno, si está muy borracho, no creo que está muy consciente, pero al final de cuentas es irresponsable de lo que está haciendo. Cabe indicar que se prohíben las actividades ilegales como peleas de gallos, perros y de otros animales. Prisión de seis meses a dos años a quien directamente o por interpropósito persona organice, propicie o ejecute peleas entre animales de cualquier especie. ¡Gracias!